Ahora te miro y me doy cuenta de que no te conozco, más allá de tu distra, pero escúchame bonita, si pensabas romperme, eso alguien se ha hecho ya. No sé cómo el hueco dentro de mi pecho, no sé si un día que te veo pasar, debe ser que ahora te quiere imitar.